¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muchachos. ¿Cómo andan esas bestias mortaleras? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca hacer la torre en expreto con Rektide. La próxima va a ser Sindel y la próxima fila va a ser debajo random, obviamente como venimos haciendo según lo que elijan los comentarios. Pero esta vez tocó Rektide. Vamos a poner el trajecito más piola en expreto y vamos a ver qué acontece. Este muñeco creo que lo puse en A o en A más. Más que seguro lo puse en A más porque es muy cargoso, muy hincha pelotas, muy toca cojones. Quiere decir eso, muy molesto. Tiene golpes muy lentos. Su golpe más rápido, ese con cuadrado o con triángulo que es lo mismo, sale a 11 frames. Es una tortuga, amigo, una tortuga marina. Vamos a pegarle unos par de golpes. Chango. No saben lo que cuesta ese combo. No saben lo que cuesta esa hueá. Me salió. Esta corridita parece que queda safe, pero en realidad queda menos 15. Así es, te pueden castigar, pero es medio difícil porque queda un toque alejado después del choque. No, es que hiciste, amigo. Y la corrida mejorada queda positivo, queda más 2, pero tenés que gastar una barrita. La bomba esta también. Uy, cómo comí, cómo comí, piroca, comí piroca. La bomba esa mejorada, el ácido, queda más 2, queda positivo. Bueno, ese codazo también queda más 2, creo. El codazo este, el giro no es un codazo. No se puede castigar, queda menos 4. ¿Qué más? Esto queda regaladísimo. Che, voy a perder contra la yegua esta. No, me confundí, señora. Y tiene muy buen spam. ¡Ay, salí! No, voy a perder. Si lo hace bien, me mata. Bien, ganamos. ¡Pah! De puro pedo. Che, cualquiera, ¿no? Sin la máscara, o sea, con la máscara puesta es humano. Y cuando se lo saca es terrible, tortuga, chapón. Bueno, ¿qué más me queda decir del personaje? Ya dije que tiene golpes lentos. El golpe más rápido que puede ser con cuadra o triángulo que sale a la misma velocidad. 11 frames, que es muy lento eso. Los ataques están buenos. Muy, muy spamero. ¡Uy! Qué mentira eso. ¡No! Esta corrida está buenísima. Pero, como te dije, se puede castigar. Depende de la velocidad que tenga el rival para poder castigar. Y ahí lo tiré con barra. Che, me está pegando una zapalina. Bien. ¡Ay! Sale rapidísimo la corrida. Sale a 6 frames. ¡6 frames! ¿Se dan cuenta lo rápido que es eso? Che, perdí. ¡Ay! Gasté una barra recontra. Pedísimo porque perdí. Pero, quería ver si me salía el combo. Vamos a por otro combo. ¡Ay! ¡Cómo me cuesta, amigo! Sí, me recuesta. ¡Qué buen cancel que tiró, chango! Yo en mis videos expliqué. No, otro cancel tiró. Expliqué cómo hacer los cancel de Scorpion, pero es muy difícil. Como dije, el codazo este queda safe. No sé si puede castigar. Queda menos 4. Bien, pero ahí no llega. Che, me está jugando una muy buena pelea el Shorter. No, no quiero perder. Vamos a brequear. Tirá. Bien. Cancelame eso. Tirá de con barra. Bien. Vieja escuela. No, 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 no. ¡Chango! ¡No, chango! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Plus, más 5 creo que era. Sí, más 5. Queda genial. Más 5 o más 2. No recuerdo. Como dije, ese combo es re difícil de meter. Si me sale es porque... Porque tengo suerte. ¡Oh! Es patada. Muy buena. Nos alejamos ahí. ¡Ay! No llegó. Y él es la macana de la corridita. Que no tiene tanto alcance. Casi, chango. No me queda positivo. No podés tocar ahí. No podés tocar. Y yo tiro el rabarra y... Y ya está. La comió. O no hace falta que tire el rabarra. Pero el poder más rápido que tengo yo. Es la corrida que sale a 6 frames. Y si lo gasto una barra, quedo positivo. Eso es genial, chango. Muchachos. ¿Era el primero Scorpion o el segundo? Ya no me acuerdo. No me acuerdo, amigo. No, el primero fue Sonia, creo. Bien. Roma. ¿Eh? Ay, no sé los combos, los otros. No, no lo sé, no lo sé. Era Cuarón, Triangle, Triangle. Sí. Qué duro que soy con esto. Ahí me cuesta una banda, amigo. Y si lo agarrás en el rincón, tiene una locura de daño. La tortuga en este. Me toca, a ver. Viste, me toca. Y quedo positivo. No, no puedo hacer nada. Así que es buenísimo gastar las barras para hacer eso. Y aparte, sacas buen daño de chipeo. Eh, ¿qué pasa aquí? ¡Buah! Te quiero en el rincón. Uy, casi lo agarró. Jeje, iba a ser una re mentira, ¿no? Un combo re cualquiera. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Cómo cobra la tortuga. Ay. La macana es que no tiene armor la corrida esa. Con barra. ¿Lo guarda con el wake up? Sí. Tenía prioridad de él. Terrible, Orgen me copié. No. ¿La pechamos? ¿Salió Messi? Ay. Ay, ay. Me dio un re miedo, amigo. Bueno. Como pueden ver, no lo sé utilizar bien al personaje. Para nada. No lo utilizo ni al 50... 50... 50% de lo que debería utilizarlo. ¿No? O un poco más. ¿Qué? Ese combo, ¿cómo me cuesta, chango? Vamos a hacer el de Cuarón. No. Eh. Me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. Pegar eso. Y no lo agarra. Bien. Bueno. Es Cuarón. Triángulo, triángulo. Le tiramos la bola rápida. Y coscorrón. Que el coscorrón es la parte que más cuesta. En todo. No. Queda safe. No puede tocar. Al pedo. Se saca vida eso. No sirve nada. Ay. Casi. No me lo acordaba el combo. Pero... Si lo hacía de otra manera, sacaba 50%. Con una barra nomás. ¿Puede tocar ahí? No sabía que puede tocar. Listo. Muy buena. Pero tenés que tener muchas respuestas. Ya pudieron ver cómo zafar de la corrida esa. Que queda positivo esa abajo. Y cuadrado. Muy buen dato, crack. Muy buen dato. Vamos contra... La Sindel. Madre. Hay personas que juegan en online. Y solamente hacen la corrida porque saben que quedan... Es re difícil de castigar. Ya por el lag. Están todo el día haciendo esto. Y... Te cagan a piñas. Dale. ¡Vamos! Bien. El coscorrón, como dije, es muy difícil de vender en los combos de Recten. Eso queda positivo. Eso es Overhead. Me olvidé de decirlo. Vas a hacer Triángulo, Cuarado, Cuarado. No. No, era Cuarado, Triángulo, Triángulo. Cuarado, Triángulo, Triángulo. Vas a hacer ese combo. Que también tiene buen daño. No, nada más que... Nada más a la misma. Bien. Buen arroba. Bueno, espero que les guste este personaje. Soy una tortuga. Siempre hace la misma voz, ¿no? Toca contra el sombrerero. Muchas gracias si están viendo el video hasta este momento, ¿no? Muchísimas gracias, muchachos. Soy el otro chaval. Ni cuatro chaval. Panamos, mant kittens. Para los árboles sacoló. Algo originarios, muchas gracias. La save frame No llego El dash es una porquería El dash de Rectang Así que creo que Está en A más lo puse Pero lo ponía en A Porque es lentísimo Es lentísimo Es lentísimo Aparte yo no los he usado Obviamente no los he usado Se puede ver Toma, listo Estaba muy sencillo Tranqui Tranqui, perro No No Eso le pasa por tocar Eso le pasa por tocar Es muy difícil Zafar de eso Ya como lo vieron Como zafó Scarlett Es piña abajo Con un cuadrado Y listo Se terminó Ah, les confieso Que platiqué un ratito Con Rectang No sé Dos, tres combitos Para no estar tan vacío Porque si no Iba a ser malísimo esto Porque ya De por sí es un personaje Me cuesta Utilizar No es como cuesta eso Como cuesta Ese coscorrón Por favor Vayan a práctica Y practiquen Y si ¿Qué van a hacer, no? Y el combo es Triángulo No, perdón X Triángulo cuadrado Y hace una corrida Y el coscorrón Ay, como Me cago Hijo de mí Mancha Estoy cobrando Ya hago el combo En el rincón A ver Lo mato No No me deja El combo en el rincón Lo mato Lo mato Bien Listo Cupitajo Que no utilicé Ninguna partida No Muchachos De Ya llegamos No Yo pensé que hoy peleamos Contra oro Tocó este grito Calvo No, Dios mío Bueno Vamos a encontrar el viejo Vamos a ponerle La mejor onda A viejito Va, pero Mira esto es lo que me sacó Salí, Canliú No quiero Calamelo Calamelo Quiere Calamelo No quiero Te siento Del centrogramo No Me cago Patá Andés a enchufar La laera Gato Bimba Dale que quiero Hacer combo de rincón No Malina 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 Corazón Bebé No llegó Voy a ir No llegó No te da cuenta No llega No te da cuenta No llega Viste que puede castigar Está jodido esto Está complicado Asunto No, con una patada re fea Leane Qué asco Rectal Lectal Claro, si en Japón No dicen la R Es así el que hablaba Que desastre Que desastre Muchachos La tortuga Más poderosa Y más violenta En todo el juego Uy no Tardé dos horas Por hablar girada Se quedó haciendo La dormición Bueno Llego Bueno Capo A ver si le empecé a pegar Capo Mastercard Voila Ah, este es más fácil Porque tiene el cuerpo Más gigante No Tiene un cuerpo De 8 gigas Amigo Bien A ver si le podemos Hacer el combito En el rincón Eh, donde está Donde está Tigrito Acá está Al rincón Vení 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 Amigo Vení Vení Te quiero contar algo Vení 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 ¿Para qué te levantás A este gobir? Ahí está No Era para el otro lado ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo en el rincón? Vení 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 Perro Vení 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 Te quiero contar un secreto amigo Ahí está No Para el otro lado Ahí está No Me salieron encima Soy un gobir No te voy a contar nada No te voy a contar ningún secreto ahora Pinche tigrito Uh Uh Bien Tanto quilombo para que no pueda hacer combo Tanto quilombo para que no pueda hacer combo Lektay Bueno se viene contra el Emperador amigo Se viene contra el Emperador amigo Se viene contra el Emperadator Chaco mismo No, me parece que me da capiñazo Fue a propósito eso No No Bien, gracias Vuelvas pronto ¿Qué? No quise hacer eso No me ves gato Que mentiroso No Che, la tengo re complicada No le puedo pegar A propósito, viste Uy, pero, la comí Bien Zafamos, amigo Bien Vamos los pides Vamos los pides Ricardo morí Let's go Let's go Betchy Lowe, ¿a dónde vas? No, que mentiroso es de mierda Despertate Muy buena No, alto cumple Ah, y el slide Es una porquería Porque no tiene largo alcance Hacia la regalita Uy, mirá, llegaba No 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 Pégale No, no le pegó Bien, ahí está Tu casa Le voy a subir el volumen Muchachos Le voy a subir el volumen Así que puede escuchar la historia Del loco este Tras derrotar a Shao Kahn Todos temían a Reptile Obligó a Sansun A regenerar su raza de raptores El proceso llevó meses Pero al fin Reptile Escuchó los gruñidos De los recién nacidos En los pozos de carne Sansun Había creado un ejército De guerreros raptores Al servicio de Reptile Asolaron el reino Asesinando a todo Tarkatano Shokano Centauro Que se opusiese a Reptile El embriagador sentimiento Al reunirse con los suyos Impidió a Reptile Ver el sufrimiento De sus antiguos camaradas Había vuelto a casar Muchachos Saludos Saludos para el que tuvo Más likes Que fue Ariel Galeano Dice Minuto 1.27 Jesus Vamos por el combi Sencillo Yo Ese es el combo sencillo Nani Gracias por tu comentario amigo Un saludo para vos Y vamos a ver A quien elige Marco Aurelio Higuaín Vamos a ver A ver Comenzar Vamos Marco Aurelio Elige a la gente No seas malo Rubius Elija amigo Elija 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 Bien Tenemos a Lara Mazzone Que dice Minuto 8.19 Ah Pero estás en un cumple Cyber Messi Que grande Que grande Lara Muchas gracias por el comentario Un saludo Y Un saludo No Ni entiendo Ni entendí nada amigo Pero muchas gracias por el comentario Un saludo Seid Rekun 22 gatos Vamos 22 gatos Chango Solo para entendidos Un saludo Seid Que otaku No Que sos re otaku Man Como vas a ser otaku Ese nombre Re largo Instagram de la minita De quien Ni se de quien estamos hablando Chaon Un saludo Wachin Miguel Ángel López Bro Sos una máquina Saludame En otro video Please Saludo de Colombia Saludo Parcero Parcero era en Colombia No? Si Saludo Miguel Muchas gracias por pasar amigo Mati Fernández Jaja Nunca salieron los saludos Si Si saliste Ahora En este momento Este es tu momento Mico Un saludo para usted Cristian Re santiagueño Hola bro Hola muchacho Como anda usted Y Agustín Paco Hola Jesus Saludos Saludos amigo Muchas gracias a todos los que comentaron Y Siguen comentando Wachin Que me están ayudando Es una manera de ayudar Ya lo dije Porque El algoritmo de YouTube Recomienda el canal Si ve que tiene mucho Tráfico de comentarios Pero no spamen O sea Un comentario por persona Con eso Basta Por favor No pongan más de dos comentarios Porque Si no No termino de leer Nunca más A todos Porque yo Leo Y encorazono A todos Muchachos Así que Sin nada más Ni nada menos Que decir Yo me voy retirando Pásense Obviamente por los canales Amigos Practiquen Practiquen Mucho Y Nos estamos viendo Muchachos La próxima es Sindel Pero después del video de Sindel Elijan Que quieren ser Ya si quieren vayan eligiendo ahora Que es la fila de Johnny Cage ¿Quién está al lado de Johnny Cage? Creo que Shade Milena Y Nightwolf ¿No? Elijan Cual de esos personajes Quieren que sea El próximo El siguiente Ahora si Próximo video con Sindel Y dejen en los comentarios El próximo del próximo Nos vemos en la próxima Muchachos Hasta la próxima Bye Y comentar lo que sea Comentar lo que sea amigo No te cuesta nada